Bienvenido a tu curso de inglés americano dirigido por el profesor Orozco, fundador de aprenderinglesya.com.mx, englishwow.com y profesororosco.com. Para obtener los mejores resultados de este curso, sigue las siguientes instrucciones. Paso 1. Escucha con atención y repite el sonido de mi pronunciación para que puedas desarrollar tu habilidad auditiva, habilidad de entender la música, las películas y al estadounidense con el oído, y tu habilidad de comunicación, habilidad de pronunciar el idioma inglés de manera que te entienda el estadounidense. Debes escucharlas lo suficiente hasta que tu mente sea capaz de memorizarlas todas. Paso 2. Toma un cuaderno y una pluma y escribe las oraciones de esta lección y haz planas de ellas hasta que aprendas a escribirlas todas. Y eso es todo. Sigue estas instrucciones y estarás hablando inglés en días en vez de meses. Te invito a suscribirte a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna clase nueva. Subo nuevas clases los días lunes y jueves a las 8.30 de la mañana, horario México. Sin más que decir y si estás listo para hablar inglés hoy mismo, comencemos. Nivel principiante. Lesson 2. Lección 2. Where are you? ¿Dónde estás? I mean the bedroom. I mean the bedroom. I mean the bedroom. I mean the bedroom. I'm in ¿Estoy en la recámara? Where are you? Where are you? Where are you? ¿Dónde están ustedes? We're in the kitchen. We're in the kitchen. We're in the kitchen. Estamos en la cocina. Where are Jim and Pam? Where are Jim and Pam? Where are Jim and Pam? ¿Dónde están Jim y Pam? They're in the living room. They're in the living room. They're in the living room. Ellos están en la sala. Where are you? Where are you? Where are you? ¿Dónde estás? I'm in the bathroom. I'm in the bathroom. I'm in the bathroom. I'm in the bathroom. Where are Mr. and Mrs. Park. Where are Mr. and Mrs. Park? ¿Dónde están el señor y la señora Park? They're in the dining room. They're in the dining room. Ellos están en el comedor. ¿Dónde están ustedes? We're in the yard. Estamos en el patio. ¿Dónde estás? I'm in the garage. I'm in the garage. I'm in the garage. Estoy en la cochera. Where are you and Ben? Where are you and Ben? Where are you and Ben? ¿Dónde están tú y Ben? We're in the basement. We're in the basement. We're in the basement. We're in the basement. Where are Mr. and Mrs. Clark? Where are Mr. and Mrs. Clark? ¿Dónde están el señor y la señora Clark? They're in the attic. They're in the attic. Ellos están en el ático. Ahora, toma un cuaderno y una pluma. Vamos a iniciar con tu evaluación. Cada respuesta correcta tiene un valor de 5.5 puntos. Al final, deja en los comentarios tu puntaje. Comencemos. ¿Qué quiere decir en singular Where are you? ¿Dónde estás? ¿Qué quiere decir I'm in the bedroom? Estoy en la recámara. ¿Qué quiere decir en plural Where are you? ¿Dónde están ustedes? ¿Qué quiere decir We're in the kitchen? Estamos en la cocina. ¿Qué quiere decir Where are Jim and Pam? ¿Dónde están Jim y Pam? ¿Qué quiere decir In the room? ¿Qué quiere decir They're in the living room? Ellos están en la sala. ¿Qué quiere decir en singular Where are you? ¿Dónde estás? ¿Qué quiere decir? I'm in the bathroom Estoy en el baño ¿Qué quiere decir? Where are Mr. and Mrs. Park? ¿Dónde están el señor y la señora Park? ¿Qué quiere decir? They're in the dining room Ellos están en el comedor ¿Qué quiere decir? Where are you? En plural ¿Dónde están ustedes? ¿Qué quiere decir? We're in the yard Estamos en el patio ¿Qué quiere decir? Where are you? En singular ¿Dónde estás? ¿Qué quiere decir? I'm in the garage Estoy en la cochera ¿Qué quiere decir? Where are you and Ben? ¿Dónde están tú y Ben? ¿Qué quiere decir? We're in the basement Estamos en el sótano ¿Qué quiere decir? Where are Mr. and Mrs. Clark ¿Dónde están el señor y la señora Clark? ¿Qué quiere decir? They're in the attic Ellos están en el ático Has terminado con la lección del día ¿Cómo te fue? Déjalo en los comentarios Si olvidaste dejar tu like Ponlo ahora mismo Y comparte esta video clase En tus redes sociales Con personas que sepas Que quieren aprender inglés Y recuerda El éxito es la suma De pequeños esfuerzos Que se realizan día con día Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima clase ¡Suscríbete al canal!